Ritmo Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Que suene el agua a characa, esta es la cumbia del chango Que suene el agua a characa, esta es la cumbia del chango Echame el chango, echame el chango, la cumbia del chango Y para que lo goce el Farris, el Farris, el Saldillo, Coahuila ¡Ay no más! Y en la parrada grande, Daniel Vaquera, Rodríguez ¡Fuénale, compadre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no más! Y de Monclova para el mundo, Ángel Arausa Y su acordeón, Sabanero Y en el centro de Monclova, para que lo baile, Pepe Martínez Y en la música, de Ángel Arausa Y el Pollo Rodríguez, ¡qué sabroso! Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango La cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango La cumbia del chango Que suena el agua, characa Esta es la cumbia del chango Que suena el agua, characa Esta es la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échalo pa' acá mamá Ay, 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 eso es, no solo pa' acá Échame el chango ¿Cómo suena Pollo Rodríguez? Y esto se va, pero volverá